hey como están amigos de youtube aquí estamos en otro vídeo para el canal otra vez con diego 19 27 31 bueno el día de hoy vamos a jugar este que es el turista de amargo turista de amargo y comienza el juego el que saque número más alto tira los dos dados y avanza el número de casillas que dedican el sentido de la manecilla del reloj a ver cuando yo lo hago tengo si saque 5 siempre saca 5 10 siempre saca 10 2 7 yo primero y porque para allá yo quiero avanzar por acá porque se avanza para acá no este corte bueno ya regresamos perdonen por ese corte tuvimos este problemas técnicos siempre tienes problemas bueno pues ya escogimos quien va primero va primero david está tan y está después se ve ya lo hicimos ya o sea el viejito que se ve ya pero y las demás o sea para que se ocupan las gemas no dice acá wey a ver si yo lo encuentro que no aguanta 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 casi ya gemas del infinito si caes en una de las casillas con una gema y las gemas yo no tengo ni más esperanza y tenemos que caer en esa o en esa casillas de las gemas ah mira gema del espacio conserva esta gema y úsala para salir de hoyo negro sin demora Gema del alma Esta gema te da el poder De tomar la tarjeta de cualquier Héroe sin costo, sin poder Sin importar si la tarjeta Tuvieras daño La del alma La de la realidad Esta poderesa gema La conservas y te da el poder De terminar el juego en el momento Que lo desees Obligando a todos A contar sus créditos Para encontrar el ganador Gema del tiempo Rateros Rateros No Nos giramos Nos giraron para que se vea en la cámara Chido Y nada más es un billete de 500 Gema del tiempo Tira de nuevo los dados Ya que esta gema te da el poder De pasar por la casilla de inicio Tantas veces como Cubrando Los 200 créditos cada vez Entonces cada que pasamos por el inicio Son 200 créditos La de la mente Controlando la mente De los demás jugadores Los convences que te den 50 créditos cada uno Casilla de Pou Busquen la casilla de Pou 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 A ver Ah es eso Casilla del Big Bang Acá hay O sea del Pou Si caes en esta casilla Podrás Llevarte el dinero Acumulado Del pago De peleas Contra villanos Acá hay Y ahora como Para cobro de rentas Quita tus billetes de ahí Ponlos ahí en la sillita ¿No que ya habían leído todo? Si ya Según nosotros A ver Edades Si las cumplimos Ok Si Para cobro de rentas A partir de un jugador Oye ¿Y las cartas estas? ¿Cuáles cartas? Ahorita las buscamos No 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 Chino Ja 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 Uuuu Ya no hay nada Y partan cartas Edades Partan cartas No Imposible No 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 Pero estas No puedo sumbir Sí Ah Ok Estas van acá No se mamón Ya estas Si Mira Ay no se mamón ¿Por qué las pones ahí? Aquí van wey Van así No Dice que van volteada Yo ya lo leí Ah Entonces Vamos a hacer dos partes Una para tu canal Y otra para el mío Si Se te cayó compa Ah Me tiraste Para tener poder recargado Ya 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 ¿Cómo se fue esto? Y el poder recargado Aquí tengo tres Ah yo no se Yo ya lo leí Creo que yo ya entendí Yo también ya A ver si Entonces prácticamente Lo que consiste Es que si caemos En alguna De los personajes La puedes comprar Lo podemos comprar Si caes aquí Pero y donde Si caemos acá O acá De gemas del infinito Escoge la gema Que quieras Escogemos la que queremos Y ahí dice atrás La del espacio Ya la leí Eh Cállate Es para salir De lo de negro Y este Y este Y este Y el de Ya lo leí Bueno Léelo otra vez No Léelo tú No quiero A ver La del alma Aquí están Aquí están La del alma Convences a que te den 50 pesos La del tiempo Vuelves a tirar A ver A ver A ver Yo avanzo a 7 ¿No? Ah no La del poder Te lo toga Por desrecargado Ok ya Vas primero tú Ocho Yo Soy yo Ay Oye Oye Cuatro Cinco Seis Siete Ocho A ver Me caí en el hoyo De una elfa A ver Este No wey Te caí en el portal Interteam ¿Voy yo? No ¿Cómo estuve? Cinco Ah no Cinco Seis Ah Una gema Directamente Oh 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 rayos Esperen Esperen ¿Y qué hago? Si caí en la casilla De portal De verdad Es ir directo Al hoyo negro ¿Qué? No wey Esta es la de portal Y esta es la de hoyo negro ¿Entonces no me caí? Nada más te caí Está ahí Entonces que nada más Hay tres formas de salir Pagando al centro Del espacio de bank Sin créditos De poder La segunda Con la gema Y la tercera Es sacando tu turno Con el doble De los dados Pero tienes que caer Ahí ¿Y tú qué pasó? Yo Si caí en la Las gemas Ah Tira Tira Un dado Eso Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Te tocó la de la realidad ¿Y qué hago? Quédatela Espérate Dile que te dice ¿Qué es? Esta poderosa gema La conservas Y te da el poder De terminar el juego En el momento Que lo desees Ya Terminamos Hasta aquí el video Gracias Nos vemos Si te suscribes De like Suscribete aquí A la campanita La campanita No sé Seis No sé Me sirve Me sirve Lo compro En la primera Lo que ya habías jugado En la primera vuelta No se vale Dejo mi género por aquí Aquí ¿Y las palomitas? ¿Tú no se las detrás? No, te dije que va a traer dinero Por la cama Ah, a ver si no te van Saciste dinero ¿Quién te toca? A mí Diego, ¿qué te pasó? No es mía Ah, perdón ¿Quién sigue? Este, este güey Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Hijo de eso Estás en el bank Si caes en esta casilla Podrás llevarte dinero acumulado del pago De peleas Electro Ataca con cuatro puntos Pelea con un dado Oh, voy a pelear ¿Está Electro aquí? No lo he visto Yo tampoco Aquí está Ah, ya, ya Pelea con un dado Si tira cuatro de más Gana sesenta Si tiras Abajo de cuatro Se paga Al centro Wow, gané cuarenta Aquí está Mira, pa pegar Cuánto ganaste Cuatrocientos No, viene cuarenta ¿Y qué, qué? ¿Pone esto en tu lugar? ¿Dónde? No, le gané ¿Entonces dónde lo pongo acá? Ajá No manches, está Hydra ¿Hayda? ¿Hayda? Sí, tu novia ¿Qué abajo? ¿Dónde está? Va a subir Ah Uh, tuve cuarenta puntos Y si nada más Somos nosotros Tienes que no vea Ah, ¿verdad? O sea, que bien Dos, tres, cuatro, cinco, seis Y queda aquí, queda Triskelion ¿Qué es eso? Es una propiedad Importante Yo quiero esta pinche torre No Es mi torre Oye, prácticamente esa torre Es esta torre De hecho, tú vives en Nueva York Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Y cuando ya voy a comprar ¿Tengo que buscar? Vas tú, güey ¿Dónde voy? Cuatro En la primera vez no la puedes comprar Ah, verdad Sí, puto No, puto es los que no vinieron Yo no Sí Sí Osvaldo Pala Pala más Diego Sí, viene ¿Ah, sí? Sí, sí ¿La compro? No No, la primera No, yo me llevo a mi casa, güey Ella lleva Ah, yo me llevo a ella ¿Ustedes a quién se llevarían de las mujeres de Marvel? Ah, a Capitán América ¿Qué? No, para qué quiere a esa viejita Ah, de tan arrugada Ya está viejo Y arrugada Siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Otra vez Ahora contra quién voy a pelear ¿Loki? Ataca con veinte puntos Ah, sí Pide ayuda a Thor para vencerlo Aquí está Thor No, pero la pregunta es ¿Cuál es el guay con Thor? Cámara Pelean con dos dados Pero no vino Thor No, güey, tú estás acá No, pero dijo Pelea con Thor Pelea con Thor Si tira veinte ganas Ciento cuarenta Y ochenta créditos Para Thor Pero como no vino Thor Se va para el banco Hulk tiene cara de actor ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Si pierdo se paga al centro Y se queda aquí el dinero ¿O cómo se paga al centro? No sé Sigo ahí Sigo ahí Y pierdo, eh Seis, siete, ocho ¿Quieres apresurarte? Si tiran veinte Con más ganas ¿Y cómo me iba a salir veinte? O sea que perdí O sea que tengo que pagar cien Puto loqui Déjese el papá ¿La puedes poner el ojo? No puedo ¿Cuánto le pagas al banco? Ah, pero yo soy el banco ¿Cuánto le pagas? Cien Lo que cuando descarga ahí Pagan en el centro Y se queda ¿Se paga? Ocho El viejito siempre está atrás ¿Duro de mil? Es aquí, güey Sí Mira, nos habíamos Siete Dos, cuatro, seis, siete Dame mis doscientos No, pasa No, no No, güey Dame mis doscientos Sí, no, rata Dame mis doscientos Sí Dame mis doscientos, güey Lo compro Nada más doy sesenta Matemáticas, hijo Dame mis doscientos, güey No, pasa Doy setenta O sea, no me voy a robar No me voy a robar, güey Como Ahí está Rol ¿Cómo se puede confiar en ti? Tú no te pareces a estar Rol ¿Quién? A ver, dámelo Yo le hago Tú me gustaría que fueras a estar Rol Sí No me gustan Tú eres negro Tú eres blanco Blanco Tú eres negro Esita eso Racista de mierda Eh Gánate tu dinero, negro Si me acuerdan que Daniel escogió Black Widow, ¿verdad? Sí Eso ya me quita ganas Ocho Yo lo dije por la actora, no, que lo dije por esa tabla Sí, yo también Siete, ocho ¿Qué rayos? ¿Y ahora qué hago? Ojalá Te voy a Ojalá Daniela va el video ¡Dani! Dani, si ves esto, fueron ellos Yo no Ay, yo voy a decir, también estás viendo esto, vete al ¿Tienes la de Deadpool 2? No No Ah, pero creo que metí así La compro Dame 40, chico Dame 40 Que me comprara yo mismo a mí, ¿por qué, güos? Para ya no darte todos esos cientos, porque me da hueva Aunque todos Oigan, yo tengo la quema de la realidad, ya se acabó el juego Ya gané si me cae doble vuelvo a tirar 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 5 lo compro me va? no lo compre ah pasame una no? buscala no es la talquintón me doy doscientos cincuenta es esta talquintón dijiste talquintón no se si repite todo lo que dices y que es c1 c1 cinematográfico o pelicula 1 5 a veces no ha pasado de la primera vuelta ah el poder recargado es un paraíso un poder 7 oh no por si verdad? ah tus doscientos no quieres ceder? simon dame cincuenta dame cincuenta nomas ya busca aqui tu propiedad yo la busco ah ah esta? ahi esta dos por el pereza a uno? na 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 te quita la mitad yo me voy a comprar la torre 7 también la de 2 3 6 7 lo compro 380 no puedes comprar a gael lo compro No le gustará a Gael Gael si estás viendo esto Él te compró Ve a su casa ¿Cuál está? No güey Para mi refresco Muy aval Y eso sí ¿Qué onda? No, eso no se va Me tienen que dar para mi refresco Yo no lo juego Hazlo para las pagumitas tú Diez Perdón, no escuché 5, 6, 7, 8, 9 ¡Hijo! No, conté más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Voy a ver Diez Oigan, ya se va a acabar la memoria Seguimos la segunda parte en tu canal, Diego Hasta la próxima amigos No, no, no Ahorita No Espérate Eso es todo Vamos por las pagumitas Vamos a Vayan al canal de Diego Va a estar en la descripción En la descripción, sí La segunda parte Por si se acaba la memoria Nos detuvimos Eso no tienes que decir al público Bueno Diego, 19, 27, 31 Bye, bye Adiós Sí, pero no, no Espérate Hasta que se acabe Ya Ya, sigamos 21 minutos Sí A mí me va a dar barrué Bueno, es 19 19 19 Cobro 500 en minuto No, es la neta Bueno, rando Simba ¿Quién naco va a tirar? No, yo voy a comprar esa dama La ¿Cuál? Iron Fist Naco Es puño de hierro Naco ¿Qué pasa? Puno de hierro Nadie se da cuenta Pero robé dinero Ah, robó dinero Sí, es capaz El punto ¿Cómo lo supo? Iron Fist Puño de hierro Naco ¿Quién va? Comenten cuál es su persona Que ustedes consideren Que ese es más fuerte Quien diga tan o le ¿Quién va? O de hecho Cuatro, cinco, seis, siete ¿Qué es? Le paga Veinte Dame veinte ¿Qué es? ¿Cuál es? Veinte ¿Pero qué es? ¿La propiedad que es? No, es de él Se paga Trisquilión Trisquilión ¿Ah, cómo? Ah, va ¿Quieres guerra, eh? Acabas de comenzar una guerra Que es imposible Dos, tres Dos, cuatro, cinco Lo compro ¿Trescientos setenta? Qué bueno Ni que estuviera tan Ni que Nunca fallara Dame setenta ¿Qué? ¿Por qué? No, dame treinta ¿Cuánto vale? Tres setenta ¿Qué? Sí, doscientos Buen punto Eres tonto ¿Qué te pasa? Ya perdí los diez cincuenta ¿Este es un gas, David? Que yo no fui Ni tu corazón ¿Qué? No entendí ¿A quién le va? Ya Tres, dos, uno Tres, dos, uno Bueno Gracias.